La intención nuestra no es mezclar con cuestiones políticas ni de colores de ningún tipo, sino que, como decimos siempre, lo que queremos nosotros no es estar en este baile. Queremos estar bailando en serio y con buena música, pero no acá en este momento hablando con ustedes en un problema como el que les voy a comentar ahora. Esa es la realidad. Nosotros, hay varios profes que no cobran desde el mes de septiembre. Nos han cobrado un peso desde septiembre. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Estamos en marzo ya casi, en abril. No hemos dicho nunca nada. Hemos trabajado hasta el cierre que se ha hecho el año pasado, los que han estado el año pasado hasta el 11 de noviembre del pasado. Hemos seguido con los cierres parciales que se han hecho hasta mitad de diciembre. Pero nunca dijimos nada ni comentamos y seguimos trabajando con la idea de siempre, con las mismas ganas y con montones de proyectos lindos que tenemos para este año, para que esto siga creciendo y que los chicos estén bien aquí. No dijimos nada porque era algo nuestro, un problema personal que nos atacaba a nosotros, no a los chicos. Entonces nos pareció, como nosotros no hacemos paro, seguimos trabajando, 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 hasta que llegó el momento de renovar los contratos de este año y, en paréntesis, que todavía no los tengo acá en la mesa, los contratos. Nadie me los mandó. Pero seguimos sin cobrar, salvo un otro profe. Alguien dijo que, hago esta aclaración ahora, porque se dijo hace poco que había algunos profes que sí cobraron un par de profes. En realidad, yo ofrecí, comenté, que absolutamente todos los profes que están atrás mío tienen a disposición para quien quiera, de ustedes o quien sea, ver el movimiento de cuenta bancaria, donde ahí figuran los pagos y van a ver que hace meses que nadie cobra nada. Lo que ocurre es cierto que la plata sale de la unidad ejecutora provincial y la unidad ejecutora provincial figura que nos pagaron ya. Ocurrió algo extraño. Incluso nos han descontado ingresos brutos también. O sea que algo extraño, que no sé dónde está la plata, pero nosotros no la tenemos. ¿Cuál es el problema? Nosotros somos monotributistas. La verdad que no me gusta contarles estas cosas porque son cosas que tienen que ver con el trabajo nuestro. No quisiera estar contando esto. Quisiera contarles de qué obras vamos a hacer y cuándo va a ser el próximo festival. Pero no queda otra. Somos monotributistas. En algunos casos hay profes que pagan 800 pesos por monotributo, más un contador que lleve la contabilidad, más ingresos brutos y no sé qué otra cosa, porque contabilidad ya no sé, pero sé que son más casi 1.500 pesos por mes. Los sueldos de los profes son de 3.000 y pico, la mayoría. ¿Se imaginan cuánto les queda? Nada, muy poquito. No nos quejamos de eso, como yo dije la vez pasada. No nos quejamos de los sueldos, porque ya sabemos que eso es eso, el sueldo. Y lo hacemos con ganas, con alegría lo que hacemos. El tema es que seguimos facturando, pagando 1.000 y pico de pesos por mes sin cobrar durante meses. Ese es el problema. Y a más de uno le debe, o sea, que estamos pagando para que nos dejen trabajar. Surgió la idea de seguir trabajando gratis. Pero nos encontramos con el problema de que hay 4 o 5 profesores que vienen de La Plata, de Rosario, de Pergamino, de Buenos Aires. Le empezamos a pagar los viáticos con cooperadora, pero no nos da la cooperadora para tanto. Es imposible. O sea, que gana de trabajar no nos falta. Porque a pesar de eso, hay gente que sigue, todos sin excepción, como todos ustedes, son testigos de que los chicos siguen, cuando digo chicos, digo los profes, siguen trabajando. Al renovar el contrato, todos dijeron, no, así no podemos firmar, sino nos deben meses, salvo un cheque que acaba de llegar hoy. De una profesora que estaba encarizada, pero no sabemos qué, por suerte, llegó ese cheque. No dice ni de qué cargo, ni de qué mes, ni a qué cargo, ni qué mes corresponde. Pero bueno, afortunadamente estamos con todo contento que recibió un cheque. De un mes. Debería haber sido depositado en el banco. No sabemos por qué apareció un cheque hoy a la mañana, que me han traído, bárbaro. Ahora, el problema es cómo seguimos nosotros. Nos resulta imposible seguir trabajando sin cobrar, y sin apagando. Entonces, llegamos a esa situación crítica. La municipalidad siempre nos viene preguntando, no de ahora, ya hace meses y meses, sobre esto. Cómo están los sueldos, qué pasa con esto. Al llegar a este momento, dijimos, bueno, no podemos seguir. Entonces, el municipio, ya teníamos una inscripción muy grande, muy superior incluso al del año pasado. El año pasado cerramos con 620 chicos. El que quiere ver y duda de eso, está absolutamente toda la matrícula, nombre, apellido, qué escuela van, número de documento, teléfono, quiénes son los padres, qué grado van, escuela, todo. O sea, 620 reales. Y este año ya estamos superando los 800, y yo creo que vamos a llegar a casi 900 chicos. ¡Suscríbete al canal!